el día de hoy enigma dudoxo es tendencia en twitter así que no perdamos el tiempo comenzamos porque me parece una locura que ya han hecho tendencia enigma dudoxo es que la gente está bien loca los fans de roger y de selvid resulta que en el vídeo que se publicó hace unas horas en las historias de instagram de roger él nos ha compartido pues un pequeño vídeo que ojalá nos comparta más en el que pues está provisto con selvid en auto pasando por un oxo en brasil y casi el final del clip pues él dice en ima duoxo y simplemente por eso han hecho tendencia en ima duoxo es una locura lo que generan estos hombres pero bueno vamos a ver vamos a ver el clip lo pongo no es posible no es posible mano no enigma duoxo nada posible más dice un enigma duoxo decía jajajaja y selva cagado de risa como los amo dice este usuario si también roger publicó algo de pepa no sé si lo voy a encontrar a ver roger ha sido encuentro es que me dio mucha gracia porque publicó un vídeo de pepa en verdad en portugués ya que como me imagino están ahí aquí está quizás pepa polar y si están viendo pepa están viendo pepa en portugués que locura no todas las comunidades aún colapsando roger bien agustín viéndose pepa pija en brasil grande roger bueno vamos siguiendo más más twips dice en ima duoxo tendencia jajajaja que es que es épico este vídeo no soltemos nunca yo quiero que ya publiquen una foto juntos imagínate imagínate si ya has hecho tendencia en ima duoxo y el el creep estén aquí ni siquiera o sea ni siquiera le vemos las caras a los dos y es tendencia ahora imagínate cuando se publiquen una foto juntos esta hueva va a estallar en el twitter va a estallar la comunidad va a colapsar y todos van a terminar en el hospital amigos los hospitales van a terminar todo lleno así como para cuando pasó el cobit xd te acuerdas de una época en la que of amigos era bien feo no que no creo que ya no había ni camas ya para en los hospitales nada horrible horrible pues así vamos a terminar si es que publican una foto los dos no así vamos a terminar voy aprovechando que estamos hablando de ambos se ve tiene instagram también no no ha publicado alguna historia selby quién sabe quién sabe quién sabe de nada no ha publicado nada pinche selby no ha publicado nada se le publica nada desde desde el 11 de septiembre 11 de septiembre vaya día para publicar cosas roger 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 las señales de vida roger roger updates pero bueno como está haciendo enigma dudoso tendencia no ni maduro o tendencia en twitter que locura aquí está tenencia en méxico xd si es tendencia en su país pueden ponerlo en las respuestas correcto mención de aldo a roger a ver puta madre loco atención se me sale la caca me estoy cagando así que esto se siente ser roger bueno bueno que hay madre mirada aldo 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 por favor que dices algo que dices está sacadísimo de contexto de esto de selby español up days nada que comentar orden paranormal cuarentena en dos días y nuevo vídeo en el canal es el beat y nada más las historias de instagram de roger y nada más oye que el día el día es largo el día es largo agua y hay fe hay fe que hoy se va a publicar la foto hay fe gente y fe el día de unas seis horas más hay fe y fe enigma dudoxo tendencia no les pasa que roger dice enigma dudoxo y selby se ríe acabo de ver que enigma dudoxo es tendencia no mames aquí abajo tenemos algunas tendencias de servir roger estás el voyer está enigma dudoso no sé por qué digo dudoso dudoxo y más abajo roger enigma dudoxo xd enigma dudoxo en perú roger selbyer y enigma dudoxo en el salvador ojo el país de fernan el fail el fail enigma dudoxo decía jaja y el otro cagándose de risa dice uno en amigos que es increíble amigo no pensé que esa frase se iba se va a ser viral yo dije ni siquiera la escuché cuando vi el clip no escuché la frase y no es una completa locura enigma dudoxo tendencia el día de hoy y esto es lo que causa el selbyer no en en las redes no es el voy a decir mejor duda el año sin duda no hay no hay competencia amigos no hay competencia lo que lo que se ha vivido aquí ha sido de locos no y oye vamos a ver el boyer tendencia el día de nada es que este este va a ser un día de locos amigo no más falta que publica en las fotos juntos y ya cuando publiquen unas fotos juntos ya todo va a estallar es que no tiene ni un sentido no tienen ni idea de lo que va a suceder cuando esto sea canon ni idea ni idea van a salir edits para traer gente diciendo bla 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 es que no 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 va a tener ni un sentido lo que va a suceder pero bueno esa selbyer eminencia del party animal esto ya se hace seis días hace casi una semana el 20 de septiembre dice el dibujo el selbyer se encontraron fangir fangilea en tripona dice aún no han posteado ninguna foto pero conociendo al doyler estoy segura que irá con sus tres camisas por lo que dice una foto bastante bonita no a ver no la puedo aprender la pueden apreciar bien pero si a esta completa vale aquí están roger selby viendo un oxxo la bandera de brasil y creo que está bastante bonito rezo con que selby le aún le diga guapito y rl madre mía lo que causan estos los que causan estos bros no tiene sentido amigo la gente se vuelve loca solo porque le diga gatito en la vida real imagínate la gente explota estalla se emocionan pero buena gente ahí está por ahora enigma de uso tendencia en twitter duoxo y bueno creo que por ahora no hay mucho más que comentar toca esperar un poquito más y cualquier noticia así importante de selbyer se sube por aquí en este canal en caso de que no tengas twitter o oye te guste ver algunas fotitos y post pues con la compañía ahora sí hasta la próxima